Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrat, y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países. La independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política. De intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Ahí está. Eso es buenísimo. Fuertes declaraciones. Amlo protege a los narcos, dice Calderón. Y atrás, está García Luna. Y pacta con el PRI en el poder, dice la Bastida. De ahí le sale como una cola de dinosaurio. Buenísima. Y es muy ignorante. Y corrupto. Y es un neoliberal. Está buenísima. Y otros que, por respeto, no los menciono yo, no tiene nada que ver con la caricatura. Que, pues, eran parte, no sé si consciente o inconscientemente, del aparato de poder. Con Radio Fórmula. Y todos sus programas, uno tras otro, todo eso lo deben de tomar en consideración y no echarme la culpa. Se van, además, por lo fácil y absurdo. Ahora, antes de la elección, arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico. Sin una sola prueba. Y reúnen a todos. Porque esto va más allá de los partidos. Era un régimen opresor, desde luego corrupto, injusto, que se componía. De una serie de factores. Habían los hombres en el poder, pero también los paleros. Los que pensaban nada más en la llamada alternancia. Bueno, en el quítate tú porque quiero yo. No en la transformación del país. Entonces, no engañamos a nadie. Nosotros hablamos de que para enfrentar la decadencia de México se necesitaba una transformación. No, lo he dicho, una y mil veces. No. Es de Oaxaca, de Hidalgo. Poco a poco, poco a poco. Oaxaca, Hidalgo. Sí, poco a poco, poco a poco. Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí. ¿Cuándo se pueden ayudar aquí, se referiría a una secretaría? A un encargo importante, un encargo. Porque aquí no hay cargos, son encargos. O son cargos con encargo. O sea, por reacer. Pero se enojan mucho los expertos cuando hablo de estos temas. Pero ya lo ha platicado con ellos. La idea es sacar adelante el proyecto, sacar adelante la transformación. Va a ser realmente un buen legado para la nueva generación. Y tenemos que apurarnos porque ya nos quedan dos años. Claro que si en menos de cuatro años hemos hecho bastante, aún con la pandemia. Toco madera, que no vaya a venir. Otra calamidad. Pero en estos dos años, agárrense. Porque vamos a hacer mucho más. Mucho más. Mucho más. O sea, cuatro T recargada. ¿Ah? ¿Cuatro T recargada? Sí, ya la gente tenía en los pueblos esas dos opciones. Pues yo soy del PAN. Pues yo soy del PRI. Pero al final, resultó lo mismo. Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRI, decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN, es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Bueno, estamos hablando aquí en términos académicos, ¿eh? Nada de política. Para entender los procesos históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo. Y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Por ejemplo, se lleva a cabo la reforma, o se propone la reforma energética, y era votar, pues en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa la creó Leal Cárdenas. El que nacionaliza la industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos. Sostenido durante mucho tiempo. Es un pensamiento muy conservador. Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden. También necesitamos de las organizaciones políticas. Se requiere de oposiciones fuertes, no paleras. Si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI? Los del PAN. Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Grill el PRI, porque dicen que Morena está peor que en los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema ahí. Tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo. No caer en la autocomplacencia, el autoengaño. Por ejemplo, esto de que ayer, celebrando de seis, perdimos dos, ganamos dos, pero ellos decían que nos iban a ganar las seis. O sea, nos fue bien. Otra, Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El mejor escritor de sectores de clase media. El más leído. No hay otro, ¿eh? Más leído que él. Pues sí, tienen un problema serio. Tienen que buscar la forma de renovarse. ¿O desaparecer? No, 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 no. Se puede llevar a cabo una renovación. Es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo. Porque no es nada más México. Es el mundo, o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues es la política de hace dos siglos. No se invita a todos a la cumbre porque se les considera o porque no son buenas las relaciones que tienen con esas relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza? Son tiempos de definiciones. Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena. Yo estoy con él. Yo estoy con él. Yo lo apoyo a él. Tan es así que me mandé a decir, porque no por mi ausencia, se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No. No, 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 de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro. Quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo. Y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo. ¿Qué es eso de... Hay tiro. No, 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 no. No, dijeron. Ah, hay tiro. ¿Y eso de dónde viene esa palabra? ¿De dónde? Ah, del boxeo. Ah, pues no la había escuchado. No la entendí. ¿Y la gente sí lo entiende? ¿Sí lo entiende? ¿Sí se entiende? Hay tiro. ¿Eh? No, está muy bien la explicación, porque no entendí. Ahí. Hay tiro. ¿Qué es eso? Este... O sea... Sí, para el 24. No la entendí. Entonces, empezó el debate sobre eso. No sabía, ¿no? Y este... La verdad, no sabía. Este... ¿Y ahora? ¿Cuá? ¿Que si hay tiro? No, no... Pues claro que sí. Sí, sí, sí. En política no se puede decir que nada es irreversible, y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda. Y nada en política y habiendo democracia es eterno, ¿no? ¿Sobre que están aumentando los casos de COVID? Gracias. Sí, ayer se vio, estuvo aquí el doctor Hugo López-Gatell. Gatell informó sobre eso. Afortunadamente no hay fallecimientos. Decirle a la gente que no tenemos incremento en hospitalizaciones ni en fallecimientos. Claro que nuestros adversarios quisieran que viniera la quinta ola y luego la sexta y la séptima. Pero México es un país bendito. Y particularmente estas dos periodistas contraponen las palabras de 25 políticos después de la masacre de la escuela de Ubalde con los dólares que reciben, particularmente de la Asociación Nacional del Rifle. Y pues vemos que comparándolo un poco con estos dólares que reciben, sus palabras parecen un poco cínicas. R.A. O. Ted Cruz, el senador también republicano por Texas, que ha recibido 176.284.000 dólares. Y dijo, Heidi y yo estamos orando por toda la comunidad de Ubalde en este momento. Lamentamos las vidas que fueron arrebatadas por este acto de maldad. Hemos visto demasiados tiroteos. Ningún padre debería tener que soportar el dolor de enterrar a su hijo. Y precisamente, sabiendo este dinero que recibió, se entiende más la situación que vamos a ver en este momento cuando un periodista de Sky News preguntó al senador republicano Ted Cruz por la regulación de armas cuando se encontraba precisamente de visita a Ubalde, digamos, comunicando, expresando su dolor también con los padres de los niños fallecidos. ¿Es este el momento de reformar las leyes sobre las armas? Sabe que es fácil entrar en política. Pero es importante, es el centro de la cuestión. Es como los medios de comunicación quieren tratarlo. Es lo que quiere la mayoría de la gente con la que hemos hablado aquí. Las propuestas de los demócratas y de los medios de comunicación inevitablemente cuando algún psicópata violento asesina a gente. Un psicópata violento que puede conseguir armas demasiado fácil. Un chico de 18 años con dos AR-15. Si quieres detener el crimen violento, las propuestas que tienen los demócratas no habrían impedido esto. ¿Pero por qué esto solo sucede en su país? Realmente creo que esto es lo que piensa mucha gente alrededor del mundo. ¿Por qué solo en Estados Unidos? ¿Por qué esa excepción estadounidense tan horrible? ¿Sabes qué? Lo siento si crees que la excepcionalidad estadounidense es horrible. Creo que ese aspecto es horrible. Mira, tienes tu agenda política. Que Dios te bendiga. No, senador. Solo quiero entender por qué no cree que las armas son el problema. Ese es exactamente. No es de que hacen una maniobra para favorecer a alguien, porque hay línea política. Y ya pueden resolver cualquier cosa. No. Si no actúan con rectitud, hay denuncia pública. No hay impunidad para nadie. Trátese de quien se trate. Ahora sí que ¿quién va en estos tiempos a tomar una decisión como las que se tomaban antes? Aquí no nos quedamos callados. Sea quien sea. ¿Por qué señaló usted que estaba mal integrada a las sustitutos de extradición? ¿Mande? ¿Usted señaló hace meses...? Sí, porque al principio se elaboró mal. ¿Qué deficiencias tenía? Ya no recuerdo bien, pero no se había fundado adecuadamente. se tuvo que rehacer. Intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, se demostró que había interés en que se hicieran mal las cosas. lo del pueblo, el pueblo está más seguro en manos del pueblo que en manos de dependencias, instituciones o de funcionarios corruptos. Entonces, por eso es probable que se fortalezca lo de la Lotería Nacional, que todos participen, que se conozcan los bienes, estamos por terminar un inventario de todos los bienes, para darlos a conocer y que como en el caso del terreno de Sinaloa, se llama Playa Espíritu, que lo que se obtenga quede en Sinaloa para la presa Santa María. Se da a conocer lo que se obtiene y se entrega para la obra. Por eso ya no es la lotería de antes y ahora son dos propósitos, el que la gente que compre un cachito se beneficie con un premio, pero que al mismo tiempo se contribuya para el desarrollo de México. Los padrones, con los padrones de los programas sociales, entonces esto es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado, peleamos eso. Pero fíjense lo que sucede, estábamos hablando de eso y ayer sale un reportaje de la agrupación esta que yo llamo México en favor de la corrupción, la de Claudio X. González, en contra del presidente del PRI, de Moreno, donde le sacan que compraba terrenos cuando era gobernador en Campeche, baratos y que los vendía caro y le sacan no sé cuántas propiedades 30, 40 propiedades, pero toda una ruptura. Claro, algunos dicen ¿por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones? ¿Por qué se esperaron hasta ayer? si es periodismo, ¿no? Porque ni modo que el periodismo está esperando cuando conviene electoralmente, no, se hace una investigación y sale. es el caso de la extradición de César D hacia México, el pasado 2 de junio, el gobierno de los Estados Unidos de América entregó en extradición internacional al gobierno de México a César D, exgobernador de Chihuahua, para que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravado por el desvío de recursos por más de 96 millones de pesos entre los años de 2011 y 2014, ya fue vinculado a proceso, es una acción donde los delitos fueron imputados por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, se auxilió por parte de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo diversas gestiones para que finalmente se concediera la extradición a México. Si continúo esa tendencia, nuestro pronóstico es que en 30 años China va a tener el dominio del 70% del comercio en el mundo y América del Norte vamos a estar entre el 4% y el 10% y ese desequilibrio no queremos que se resuelva con la tentación del uso de la fuerza con lo bélico. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Pensando en las nuevas generaciones y en la paz. ¿Qué nos integremos en América y se constituye porque hay mucho potencial en una región fuerte en lo económico y en lo comercial? Y esto significa equilibrios. No predominio de ninguna nación, no hegemonías. Ese es nuestro planteamiento. de fondo. Pero si va a seguir lo mismo en lo político interviniendo diciendo quién se porta bien, quién se porta mal y con una actitud irrespetuosa de la soberanía de los pueblos, pues, ¿cómo vamos a dar el otro paso hacia la integración? pero es aguanta, aguanta, el pueblo se levanta, síganle. No, 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 quiero ya meterme más, pero sí voy a decirles qué piensa la gente, porque a lo mejor ayuda esto y ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite ahora, voy a presumirles. no tienes la última encuesta si la de ayer nada más es para porque a lo mejor no tienen información pero lo hago no por ellos luego porque hay muchos militantes de esos partidos que respeto y lo mínimo que tiene que hacer un dirigente es escuchar a sus representados eso es lo mínimo cero estamos muy bien seguimos en segundo lugar a nivel mundial 70% y ya nos acercamos a Modi que es un fenómeno tampoco el secretario de gobernación que anda en el carrito dando vuelta lo que he dejado de manifiesto y voy a seguir repitiendo es que ya no hay tapados ya no debe de haber tapados esa es una práctica antidemocrática de la época del dedazo ya entender que de acuerdo a la constitución todos los mexicanos tenemos derecho a votar y a ser votados todos y nada de que el que se mueve no sale en la foto claro ya como lo dije hace unos días si hay alguien que tiene un trabajo en el gobierno trabaja sus 16 horas y las 8 que le quedan de esas 8 pueden utilizar 3 para pelar el diente y 5 para descansar también pero no se puede que si tienen un cargo apenas si 8 horas en la oficina y 16 para pelar el diente no no si es así pues podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente pero ya no ser servidores públicos es que fue curioso el carrito si pero miren este Adán es de primera de primera mi paisano empresa de comunicación llamada Altan que se les dio la concesión el sexenio pasado y tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de internet en la mayor parte de la república incluso tiene red que utilizan empresas particulares entonces estaba en quiebra les entregaron créditos de nacional financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos ya es de la nación o sea ya el estado mexicano es socio mayoritario ya tiene la dirección la administración de la empresa así como compramos una refinería en Texas ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altan que va a significar tener internet en todos los pueblos y internet gratuito en plazas públicas en escuelas en hospitales en todos los sitios de interés colectivo ya les adelanté ahora la Secretaría de Hacienda va a dar el informe técnico que había un mecanismo de condonación de impuestos entonces era legal la culpa pues no era del todo del potentado porque estamos hablando de las grandes grandes empresas imagínense una empresa grande 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 un banco de los más famosos pues no pagaba impuesto entonces no quiero personalizar nada particular es nada más eso ya se acabó ¿cómo le van a dar marcha atrás a eso? si necesitan dos terceras partes de los votos entonces ya hemos avanzado por ejemplo otra cosa que es importantísimo que se logró no era delito grave la corrupción porque cuando Salinas de Gortari modificaron el código penal de pura casualidad y dejó de ser delito grave la corrupción entonces ahora es delito grave el que comete acto de corrupción va a la cárcel y no tiene derecho a fianza entonces ya se avanzó claro es muy importante el seguir mejorando el sistema democrático bien no 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 no